Un agujero de gusano, también conocido como puente de Einstein-Rosen, es un hipotético túnel que conecta dos puntos distantes del espacio-tiempo, ya sea en nuestro cosmos, o conectando dos universos paralelos. Se les llaman así porque se asemejan a un gusano que atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro extremo, en vez de recorrerla por fuera. Entonces, los agujeros de gusano son atajos en el tejido espacio-temporal, que permiten unir dos puntos muy distantes, llegando al otro extremo más rápidamente que viajando a la velocidad de la luz. Según la teoría, los agujeros podrían ser del tamaño de un átomo, y estar abiertos solamente millonésimas de segundo. El desafío científico es poder llegar a utilizarlos, aumentando su tamaño, y manteniendo los abiertos más tiempo. Si bien Einstein demostró que no se puede viajar a velocidades superiores a la de la luz, los agujeros de gusano permitirían hacerlo, ya que utilizando el ejemplo de la manzana, el tiempo que se tardaría en atravesarla, sería menor que el de la luz rodeándola. Entonces, el viajero equipararía la velocidad de la luz exterior, con una velocidad inferior atravesando el agujero.